hey muy buenos amigos de esa yo moloco entonces como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en esta vez les traigo un vídeo un poquito diferente de fondo tienen una partida de el player non battlegrounds es una partida muy buena y va con respecto al título del vídeo y esto es un pequeño vídeo hablando de un pack de tips o truquitos para empezar una buena ronda bien como pueden ver ahora mismo estamos comenzando de tirarnos estamos viendo el mapa y vemos que falta todavía bastante gente por tirarse vemos que llegamos a la zona principal a la isla grande y por aquí me decido lanzar obviamente no estoy comentando en vivo porque la grabé un poco más relajado sin tener que hablar para poder concentrarme un poquito más así que de lo que quiero hablar en este vídeo es un poco sobre algunas cositas para comenzar no una pequeña guía básica que tenía pensado hacer luego de jugar unas 15 horitas 20 horitas que llevo jugada más o menos ya sé más o menos algunas cositas en que en primer lugar ven que estoy volando a una casa separada no me gusta meterme en ciudades ni pueblos grandes ni nada y eso lo voy a explicar más tarde con los tipos de jugadores de este juego pero ahora mismo de fondo están viendo que voy a ir a una casa que está apartada de todas las demás no veo a nadie cayendo cerca de esa casa veo gente a mis alrededores pero nadie en la casa así que por lo menos sabemos que pueden ver que hay uno cayendo otro más cayendo por allá pero vemos vamos a conseguir cositas ahora dejamos el gameplay correr un rato y vamos a hablar un poquito de los tipos de jugadores no para leer un barrio en su juego de bares royales decir es un mapa es el mismo mapa siempre donde 100 jugadores se caen en avión en paracaídas y gana la última persona en pie para asegurarse de que nadie campee el todo el mapa lo que hacen es que se ponen en una se pone una zona restrictiva que se va haciendo más pequeña y más pequeña para forzar a las personas a entrar en un mismo círculo donde se puedan ver y se puedan matar y así se escoge la persona que gana es un juego muy antiguo el estilo de juego es muy antiguo el juego salió hace un par de meses nada más y ya creo que supera los dos millones de usuarios más o menos creo que habían generado 60 millones de dólares en tres meses algo así una cosa una barbaridad pero bueno eso no es lo que venimos a hablar venimos a hablar de los tipos de jugadores ahora sí vamos a ver los tipos de jugadores vamos a definir tres tipos de jugadores diferentes vamos a ir primero con el lurker el lurker es un es un jugador que prefiere caer lejos en el campo no le gusta tener que estar liándose a tiros con todo el mundo empezando la partida prefiere buscar una casita sola coger armas coger suficientes cosas una mochila un casco un chalequito y irse por ahí a mirar por ahí a la distancia a ver cómo va la gente en las ciudades como como la gente sale de las casas espera un poco más a campo abierto no a qué se le parecerá ya lo verán a mí yo juego mucho de ese estilo prefiero lootear primero algún sitio bueno y luego alejarme un poco irme por ahí a ver qué tal qué tal lo que encuentre por ahí no a ver si tengo suerte y mato no me gusta meterme en ciudades grandes yo lo tengo lo menos posible casi siempre con un luz que haga de una casa dos casas ya con eso para mí es suficiente para el resto de partidas porque obviamente voy a recuperar luz de otros jugadores ese es mi tipo de personaje tenemos otro otro tipo de personaje que sería el camper el camper busca una casa solitaria si es verdad pero qué hace busca una casa solitaria que está en la zona importante siempre corre va a buscar una casa va a buscar un arma su arma preferida siempre va a ser la escopeta y qué van a hacer van a coger la escopeta y se van a quedar escondiditos en una casa preferiblemente en un segundo piso al lado de la escalera en los en los ángulos ocultos de las escaleras por decirlo de alguna manera no en los sitios donde no se ve cuando vas subiendo no ves nada pero si la persona sale te puede matar con la escopeta o un disparo se queda con tu luz hasta que todo desaparece y lo repite hasta que se tenga que mover y vuelve y sube una casa y hace lo mismo y lo mismo lo mismo hasta ganar el problema es que la mayoría de las veces no cierra para las casas casi siempre cierra para zonas abiertas y la persona termina saliendo a campo abierto y eso siempre 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 es bueno no así que bueno voy a comentarles el otro tipo de jugador que sería el warrior que ese sería el loco no el atrevido el que se tira en pochinki o se tira en la base militar o en la planta de milta en todos esos sitios no me va a intentar buscar la mayor cantidad de loot lo más rápido posible va a intentar buscar a todas las personas que estén looteando y los va a asesinar como pueden ver hago una pequeña pausa de fondo veo un movimiento arriba de la montaña vi un una arma moverse así que me voy a acercar cerca lo que les digo el lurker buscando el menos contacto posible ahí localizó a la persona lo tengo de espalda así que no tengo problemas dos disparos a la cabeza no tengo que preocuparme por eso por nada seguro bien en la zona y limpio ese es el lurker vas a buscar vas a buscar una zona abierta ya vimos por qué estaba ahí campeando pero tenía dos miras por cuatro no tenía una mira para para la m4 estaba mirando pues si podía ver a alguien haciendo un poco el lurker no está haciendo lo mismo que yo lo mismo que yo haría pues continuando con el warrior el warrior va a preferir armas rápidas como puede ser la tomicon como puede ser la ump obviamente las car le gusta mucho escala yo creo que es una de las armas favoritas de muchas personas que juegan warrior porque porque es muy cómoda para ese tipo de juego así rápido obviamente la escopeta no puede faltar para las zonas pequeñas de la de las casas y todo eso eso es un estilo de eso es un estilo de juego bastante marcado bastante fuerte lo bueno de ese estilo de juego es que te llevan los puntos que hacen muchos kills tiendes a tener más contacto con personas por lo que las partidas casi siempre duran menos si tienes suerte puedes llevarte unos cuantos kills pero si no vas a morir prácticamente los primeros cinco minutos de la partida casi siempre así que eso es una cosa importante que mencionar a maravín vamos a ver un poco de lo que es de mi opinión del juego no es un vídeo que además de los tips que les voy a ir dando mientras va la partida pasando voy a ir hablando un poco del juego una cosa que quiero mencionar es importante que pienso que vale la pena mencionar es que para muchas personas el juego no es la gran cosa o piensan que es una copia de otro juego y la verdad que no es una copia de otro juego porque simplemente es el mismo juego no entienden es el mismo modo de juego lo único que este juego pues ha evolucionado un poco más y se ha alejado un poco más de h1 z1 que es un poco más cartoon es un poco más de como no sé es como un poco más falso no sé cómo decirlo y este es un poco más a lo realista es un poco más complicado la verdad entonces en por ciento de fondo ven que tengo una acá hay una m1 m16 lo que hice fue poner la mira de la mira en la mira por cuatro la mira distancia a la acá para poder disparar de una sola bala y le puse la mira por cuatro a la le puse la mira de punto rojo a la m4 para tener un arma de corto alcance medio alcance está bien así que vamos a seguir hablando en mi opinión es que el juego es tiene sus cosas parecidas obviamente es el mismo es el mismo modo de juego así que tiene que ser lo mismo obviamente los gráficos se ven muchísimo mejor están mucho más cuidados la optimización va mejorando poco a poco todos los días cada vez que me tengo una actualización se ve que están mejorando cositas de la actualización del carga del cargado del mapa y todo eso y la verdad que se nota la verdad que se nota bastante muchas cositas que tengo que mencionar del juego también hay muchas personas que me han comentado que no les gusta mucho porque se les laggea el juego y no pueden ver bien a los enemigos y cosas así lo que yo les digo es que yo prefiero siempre esto de siempre todos los juegos yo prefiero aunque tengas una computadora súper buena yo mismo ahora mismo tengo una 1080 una mil 70 perdón y aún así a veces me dan bajones de fps y me baja 30 me baja me baja 40 fps o cosas así de 80 o 90 fps lo que tenga en el momento y eso está bien eso es parte del juego del juego el juego todavía está en fase de early access así que todavía se está trabajando en él prácticamente todos los días así que eso pasa lo que yo lo que yo siempre digo es que siempre es mejor sacrificar un poco sacrificar un poco lo que serían los gráficos bajar un poco lo que sería la distancia de render o la calidad del piso del suelo lo que sea siempre es un poquito más importante intentar porque al fin y al cabo tú no quieres estar aquí paseando si tú quieres ir a pasear te vas a buscar un deer hunter y te vas a cazar ciervos toda la noche un huevo precioso y es de eso pero aquí tú el objetivo es ganar el objetivo es hacerte los kills el objetivo es llevarte y ahora mismo lo que estoy haciendo es eso no ahora mismo estoy echando un vistazo a una zona abierta como tengo una mira por cuatro puedo ver las personas que se van de las casas eso es lo que hace el lurker se queda afuera y espera que la gente se mueva hacia la zona estoy en zona así que desde de este lado puedo ver todas las montañas toda la gente que viene bajando de ese lado que viene hacia hacia la zona o sea hacia la zona y ahora mismo estoy chequeando las casas para asegurarme de que no tengo nadie detrás porque no queremos no queremos morir por culpa de eso no eso no está nada bien así que como les estaba comentando yo lo que hago es que sacrifico un poco los gráficos así tengo mejores fps y no tengo tantos problemas como los tenía antes no es una mejor manera de jugar otra cosa es que muchas personas dicen que se aburren porque llevan muy poco tiempo jugando yo les recomiendo jugar en dúo o en quad porque siempre es mejor jugar con amigos muchísimo más divertido ahora mismo vi una persona que sale lurkeando como pueden ver sale yo estoy lurkeando la persona está saliendo de las casas me acabo de dar cuenta que hay dos personas cerca ellos no se habían visto pero como yo disparé la primera bala se vieron entonces sé que hay otra persona en los árboles así que me voy a reposicionar un poquito voy a intentar alejarme de donde mis disparos se originaron me voy a esconder para mirar un poco la zona sé que hay uno muerto y la persona cometió el error de acostarse ahí intentando esperar por esperar por el luz no intentando ya saben buscar lutear parece que no tenía armas buenas y estaba vio que murió así que decidió lutearlo rápido a lo mejor pensó que yo estaba en otra posición y no me había visto pero eso siempre si estás en campo abierto no vale la pena lutear a menos de que tengas está jugando en dúo o en quad y puedas tener a alguien que te vele el horizonte que te vele el lado el tu seis o lo que sea no así que lo que hago es quedarme aquí en esta zona y mirar toda la zona todo lo que veo para el frente así puedo ver como pueden ver ahora en la pantalla la parte izquierda de ese carro lo veo voy a intentar tomar un par de disparos es muy difícil darle un carro en movimiento pero si quieren saber cómo se hace también se lo puede decir y ahí me doy cuenta que la persona que vi la persona que está ahí me vio y que viene a por mí a por todas a que se dio cuenta que así que lo que hago es un spray rápido para que la persona se asuste y corra detrás del carro buscar cobertura ahora voy a ir a por el vehículo porque no quiero que se huya porque ya ya me hizo gastar munición así que ahora me tengo que quedar con su munición así que lo que voy a hacer es ir directo a sus a la goma las llantas del vehículo reventarlas para que ya no se puede ir ya lo acabo de ver aquí me quedo me equivoco y no lo veo está en mi punto ciego lo ven salió corriendo rápidamente lo bueno es que apunté un poco la cabeza y me lo llevé prácticamente obviamente quedé bastante herido así que es importante cubrirnos y curarnos lo más rápido posible así que ahora volviendo a lo que estaba hablando muchas personas me dicen vieron que la zona está cerrando así que ya es hora de moverme próximamente me tengo que mover de ahí pero ya así que yo como pero que me recomiendas para empezar debo ser lurker debo ser warrior debo ser camper todos los modos de juego están aceptables más de una vez más de una vez he campeado más de una vez he sido el warrior más de una vez he lurkeado eso depende de la persona la persona que esté jugando no tú tienes que encontrar tu modo de juego o sea como a ti te gusta no la manera en que tú te sientas más cómodo y te diviertas más jugando obviamente porque además de todo esto es un juego esto es un videojuego no y la idea no es ganar siempre porque si vas con la mentalidad que vas a ganar todas las partidas en dos horas para decir el juego no sirve es una porquería no me gusta y te vas y ya no vas a volver a jugar y la idea es que te mataron a bueno pero me llevé a dos o tres o bueno pero aprendí que tengo muy con un muy buen control de las ráfagas de la m16 así que debería buscar una m16 tan pronto pueda entienden la idea del videojuego es divertirte y aunque es un poco competitivo porque quieres ser mejor que el que se está disparando o quieres ser el llevarte la victoria al fin y al cabo pues no siempre se puede y eso es prácticamente eso está bien eso es parte del juego no aquí lo que hago es cambiar la mira porque me di cuenta que la m4 está a ráfagas y la acá es mucho más es mejor para usarla en automático así que pongo la mira de punto rojo a la acá para tener más control de mediano y cerca de corte y media distancia y le pongo la mira por 4 a la m16 para tener un mayor control de lo que serían los disparos no para esa persona que vemos lurkeando pues tenemos un poquito más de precisión no aquí me encuentro con este señor y casi me asesina lo bueno es que como les digo gracias a eso cambié la le puse a la acá eso porque la acá es mi arma preferida así que si hubiese tenido la mira por 4 la persona me hubiese matado porque no hubiese podido encontrarlo así que siempre es bueno tener si tienes dos armas y tienes una acá y una m16 o acá y una scar usa la acá para corte y media distancia y usa la scar o la m16 para larga distancia por lo menos eso es mi preferencia eso es lo que yo pienso que es mejor no es un poquito más razonable el vídeo va a durar hasta que se acabe la partida así que voy a hablar lo que queda de la partida la partida dura 22 minutos más o menos así que si les aburra y quieren ver el final de la partida y ver qué pasa pueden adelantarlo en confianza a mí no me molesta pero el que vea este minuto que ponga un comentario y que diga yo yo lo vi hasta el minuto que dijiste tal cosa así que de verdad eso les quería decir otra cosa muchas personas me dicen que que les gusta el juego pero que no saben apuntar o que les cuesta apuntar con respecto a otros shooters la verdad es que es un poco complicado porque hay que acostumbrarse no cada juego shooter cada juego en el que tienes un arma tiene sus propias mecánicas de disparar apuntar las físicas la caída de bala etcétera 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 pero eso se arregla jugando simplemente eso se arregla jugando 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 y siguiendo jugando así de simple es simplemente acostumbrarte a jugar y acostumbrarte a cómo se dispara la primera partida que yo jugué me acuerdo que tenía un tipo ahí bien que salgo en la zona roja la zona roja es una zona donde caen bombas y yo estoy decidiendo qué hacer como pueden ver estoy dando vueltas ahí digo me quedo no me quedo me quedo no me quedo como es bien improbable que te caiga una de esas tienes que tener bastante mala suerte pero digo saben qué me voy a tirar al suelo me voy a tomar una botella de estas por si acaso veo que alguna bomba cae muy cerca y tengo que salir corriendo me la tomo y me voy a acostar por aquí en el piso y que sea lo que dios quiera eso es lo que yo estoy pensando lo que pasa es que no me ha costado todavía yo te quieres acostar por favor yo amo yo amo yo amo cariño bueno algún momento se acostará ya ya lo verán ya lo verán yo les digo siempre que intenten empezar a jugar en dúo porque si si consiguen que la otra persona ya haya jugado ahí se acostó por fin si consiguen que la otra persona sea una persona que ya se haya por decir de alguna manera que ya haya jugado que ya conozca el juego que te puede decir mira vamos a caer para esta zona que hay un buen luz aquí siempre hay un vehículo esa bomba cayó súper cerca mira vamos a vamos a ir a vamos a ir a matar gente en esta ciudad y así te acostumbras a jugar y te acostumbras a disparar y la verdad es que es mucho más fácil hacerlo de esa manera que recomiendo para empezar a jugar busca tu modo de juego preferido busca tu tu estilo no si quieres ser lurker pues el lurker si quieres ser un camper pues campea pero hazlo bien búscate tu shotgun búscate tu chaleco porque seguramente vas a recibir un disparo también búscate un casco búscate una posición en donde no te puedan ver si vas a lurkear busca una zona de un bosque aprendete las zonas búscate el mapa aprende a esconderte en las sombras de los árboles detrás de los árboles en los altibajos aprende a esconderte en los valles aprende a esconderte en las mesetas aprende a lurkear aprende a disparar a larga distancia porque la mayoría de las veces estás a larga distancia o media larga distancia donde las personas vienen hacia ti así que no salgas disparando como un loco busca una cobertura agáchate sin que la persona te pueda ver busca un sitio donde tengas puntería para matarlo si vas a ser un warrior busca aprenderte como hace como es el rico el de todas las armas aprende cuál arma va mejor para tal situación aprende cuando cambiar de shotgun a m4 cuando entrar con escopeta cuando entrar con pistola cuando no entrar a una casa porque es mucho riesgo de que te mueras por las esquinas cerradas y todo eso eso son cosas que se aprenden no son cosas que se pueden aprender poco a poco así que quiero aprovechar este vídeo porque si alguna persona tiene alguna duda yo no seré el pro pero ya he ganado un par de partiditas así que voy poniendo las capturas de las victorias por ahí siempre así que las tengo por steam si las quieren ver las pueden ver voy quedando top 10 top 12 que voy dando cerca no y la verdad es que no seré el pro player ganador el mejor jugador de puerto rico de todo el battlegrounds pero la verdad es que me gusta el juego y si te puedo dar un consejo a una persona que no lo tenga y que se lo quiera comprar hombre yo estoy aquí para para darlos no obviamente no todo es tan fácil como parece obviamente vas a morir un montón vas a perder un montón de veces te van a matar gente campeando en un tejado de una casa con una escopeta velando el pic de la de la escalera y te vas a molestar un montón me ha pasado un montón de veces pero también lo he hecho un montón de veces así que es parte del juego y es parte de no molestarte con el juego he visto muchas personas que se quejan principalmente los reviews del juego negativos y es que es un es un juego con un montón de gente odiosa por decirlo de alguna manera vi una review de una persona que estaba quejando de que las personas en el lobby cuando estaban todos juntos en el mismo sitio pues eran racistas hablaban mal de las personas o se quejaban o lo que sea y le dio una mala nota al juego y yo pero pero si tú puedes presionar la control t y muteas el chat de voz y no escuchas nada más al resto de la partida solamente tus pisadas y las pisadas de los demás o sea cuál es el cuál es el problema con el cuál es el problema con el juego con la gente no yo creo que mucha gente se queja del juego pero la verdad que no le dan un intento bien solamente ellos quieren entrar yo pienso que las personas piensan es un poco raro no pero yo entiendo que las personas quieren jugar y ganar una partida pero es que no siempre vas a ganar por ejemplo esta es la primera partida que juego para grabar que ni he pensado este vídeo hacerlo de otra manera pero empecé a grabar esta partida porque dije tengo un buen comienzo tuve un buen comienzo la partida anterior hice un par de kills y dije parece que voy bastante bien en la puntería hoy y vamos a grabarla no la grabé con con micro porque dije mejor prefiero grabar el gameplay y concentrarme en la partida y luego ya que sea lo que sea de fondo como pueden ver para ponerlos en situación sigo lurkeando me acabo de meter en zona estoy en la parte delante de la zona voy a buscar un árbol con buena sombra una sombra continua como pueden ver esta sombra va a tres árboles para atrás y que es más difícil las personas verlo estoy cerca de una carretera y cerca de edificios lo que significa si hay personas en esos edificios están fuera de la zona porque estoy prácticamente en el borde y van a tener que entrar no eso es parte de obviamente tengo que mirar todas las zonas alrededor no vaya a ser que alguien se me pase a través sin que yo lo vea eso siempre pasa la partida está acabando así que nada si alguna persona quiere algún consejo o alguna pregunta que hacerme sobre mi modo de juego el modo de juego de otras personas sólo tienen que dejar su comentario en este vídeo preguntándome lo que sea y yo le responderé con gusto aquí pueden ver voy a narrar los últimos segundos veo un tipo ahí disparo dos disparos tres disparos pero yo no lo mato me doy cuenta que me doy cuenta que murió y no fue por mí alguien lo mató así que digo la persona que lo mató está al otro lado porque los disparos vienen del otro lado así que tiene que estar por ahí lo que voy a hacer es posicionarme un poquito mejor para intentar tener un buen disparo sobre la persona lo veo lo vemos viendo se está en zona así que está perdiendo vida decidió disparar dos balas tres balas cuatro balas pero él me ganó el pick final y me mató eso perdimos pero vale la pena así que ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar y adiós